¿Quieres probar? Maggie, escucha. Te explicaré cómo va a pasar. Entrarán y te interrogarán dos policías. Que no te engañen, ¿entiendes? Por eso comí. Le ponen rosquillas para probar tu culpa. No las tocas, eres culpable. Yo sí las comí. Las comí todas. Aquí somos tú y yo. Cuando entren, no les digas. ¡Fue ella! ¡Ella lo hizo! Es a la que buscan. Yo estaba en mi casa viendo caricaturas y jugando con mi primo cuando ella llegó. Glenn, ya, basta. No iré a la cárcel por ti ni por nadie más. No he hecho nada malo en toda mi vida. Además, aún soy virgen. ¿Eso qué? Bajé unos cientos de canciones de la red y ¿quién no? ¿Quién no? ¡Las de volver! ¡Cierra la boca! No, tú cállate, ni me hables. No me hables, mala amiga. Ay, soy diabético. Esto no es su culpa. ¿Lo ven? ¿Ya me puedo ir? Está bien. No, no. Escúchenme. Quien entró a su sistema militar bajó un archivo, bajó algo sobre alguien llamado Witwicky y de un grupo de gobierno llamado Sector 7. Atacarán al país equivocado si no puedo hablar con el secretario Keller. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.